Música Para nosotros la institución es un grato placer, un honor, recibir a Manitán Esmarling Rodríguez, la nueva titular de la provincia de Duarte, aquí en nuestro despacho, con nuestro equipo de trabajo a nivel de investigación previamente, después nos reunimos con la preventiva, que es para hacer una inercia de trabajo entre las dos instituciones que somos los garantes de la seguridad ciudadana, hacer un equipo de trabajo, trabajemos en un equipo, mancomunar los esfuerzos a favor de lo que es la seguridad ciudadana. La magistrada tiene una bastante experiencia, fue más fiscal aquí también en la policía, que eso nos satisface muchísimo, ella conoce lo que es el trabajo a nivel policial y yo estoy seguro que esta es una de las primeras reuniones, estamos programando hacer una reunión todos los meses. Mientras un servidor esté aquí, vamos a programar eso todos los meses. Para nosotros, como decía ella, los platos sucios los vamos a nosotros mismos. Y hacer del Ministerio Público y de la Policía un solo equipo, que eso es lo que la sociedad necesita, y esa es la directriz de nuestro superior, el Procurador General de la República y el señor Director General de la Policía. Y que se sienta la población que tiene dos instituciones que están para garantizarle su seguridad. Primero, darle las gracias al señor General por la gran acogida que nos ha dado desde inicio, de hecho desde la toma de posesión estando a nuestro lado. Asimismo, obviamente, primero aunando esfuerzos, haciendo actividades de acercamiento y de conocimiento de las situaciones más apremiadas que tenemos, para que podamos realizar un trabajo en equipo. Y garantizar tanto la paz social como que los ciudadanos se sientan empoderados, porque tienen representantes y tienen entidades que están tomando en cuenta sus situaciones y que además la están procesando de la manera debida. En ese sentido, pues estaremos obviamente haciendo los levantamientos de lugar con cada una de las entidades correspondientes para determinar cuál va a ser la ruta de trabajo en cada una de las situaciones que se presentan en este Distrito Judicial de San Francisco de Mercores.